Hola mis amigos soy Claudia y hoy les vengo a traer mis ofertas que hice en CVS CVS esta semana está arrasando porque hay muchísimas ofertas pero como siempre les digo las ofertas van a depender de lo que la máquina roja les dé y de los cupones que ustedes tengan esta semana recibimos muchísimos cupones así que no se les olvide que estoy haciendo un sorteo y el sorteo necesito que me dejen un mensaje en el video que está por aquí así que vayan a ver este video déjenme un mensaje porque tienen hasta el día de hoy por la tardecita para entrar al sorteo así que vengan conmigo para que yo les cuente cómo es que me fue con estas transacciones ya les he contado antes les dije que tengo dos tarjetas entonces en una tarjeta hice una transacción y luego la volví a repetir en mi siguiente tarjeta así que déjenme les cuento la oferta del covergirl la oferta del covergirl esta semana dice que si compramos dos nos van a dar 5 dólares de extra box yo revisando y organizando mis cupones encontré dos cupones impresos de 3 dólares así que decidí a utilizarlos en esta oferta en esta tarjeta yo no tenía muchos extra box así que por eso solamente hice un par de ofertas así que aquí compré dos de estos por la compra de dos de estos se nos hace un total de 9 dólares con 98 centavos aquí vamos a utilizar bueno los tres los dos cupones de 3 dólares que tenía o si no los tienen hay cupones de 2 dólares que llegaron esta semana hoy aparecieron muchos cupones para imprimir en cupons.com y también revisen su aplicación porque ahí pueden encontrar cupones para cargar a su tarjeta hay muchísimos cupones nuevos así que no olviden revisar los cupones porque hay en todos lados aquí después de dos cupones de 2 dólares nos queda pagar 3 dólares con 98 centavos pero nos van a dar 5 dólares de extra box así que esta es una ganancia aunque ustedes tengan los cupones de 2 dólares estos quedan a muy buen precio también con los cupones de 2 dólares y cuentan para el club de belleza un producto que incluí con los productos del covergirl fue la oferta del Maybelline la oferta del Maybelline dice compras 2 y te van a dar 5 dólares de extra box también así que aquí incluí dos de estos y para estos y los covergirl llevaba un cupón de 4 dólares en la compra de 15 dólares en cosméticos aquí por comprar el covergirl y los Maybelline se hace un total de 17 dólares con 96 centavos así que yo podía utilizar ese cupón de la máquina roja y aquí después de dos cupones de 3 dólares que se vencen hoy y el cupón de 4 en 15 me queda pagar 7 dólares con 96 centavos por los 4 artículos pero me regresan 10 dólares de extra box y son 17 dólares que están contando para el club de belleza así que esta es una ganancia 2 dólares con 4 centavos así que esta me quedó muy bien esta oferta así que espero que si tienen por ahí los cuponcitos de 3 los aprovechen antes de que se venzan o pueden utilizar los cupones de 2 dólares y también les quedarían completamente grandes y dentro de esta misma transacción compré las vitaminas del One a Day estas son las pequeñitas de 28 unidades y estas están a compras una y te llevas la otra a mitad de precio esta semana estas están a 6.29 y la siguiente te va a quedar a 3 dólares con 14 centavos para estos tenemos un cupón de 4 dólares que llegó esta semana y podemos utilizar máximo de 4 cupones por transacción así que aquí yo compré 4 de estos en la compra de los 4 se me hacía un total de 18 dólares con 86 centavos aquí yo utilicé los 4 cupones de 4 dólares y también tenía un cupón de 3 dólares en la compra de 18 de vitaminas de CVS ese cupón se ajustó porque pues después de mis cupones me sobraban solamente 2 dólares con 86 centavos así que ese cupón se ajustó a 2 dólares con 86 centavos y me quedaron 4 de estas completamente gratis así que esta fue una buenísima oferta no nos están regresando extra box pero nos están saliendo completamente gratis así que si no encuentran estas chiquititas pidan un rain check cuando vayan a la tienda para que se los den porque cuando estaban a 5 dólares ahorita están quedando un poquito más económicas quedan más o menos como 4.50 cada una y podemos utilizar los cupones de 4 dólares que las hace más o menos 50 centavos o sea que está muy buena esta oferta aquí en la compra de los cosméticos y las vitaminas se me hacía un total de 36 dólares tenía 22 dólares en cupones manufactureros y también tenía 6 dólares con 86 centavos de cupones de la tienda y también utilicé 5 dólares en extra box aquí me tocó pagar 2 dólares con 96 centavos por estos artículos de aquí pero me regresaron 10 dólares de extra box así que esta oferta me quedó súper súper bien las siguientes transacciones las hice en mi siguiente tarjeta así que llegué tempranito a la tienda no había nadie en la tienda así que tuve tiempo de hacer estas ofertas así que la primera oferta que hice fue en los productos de L'Oreal para estos productos de L'Oreal tenemos cupones que llegaron esta semana en el Reptlum tenemos un cupón de 1 dólar para la sombra y un cupón de 2.50 para la máscara la promoción de L'Oreal dice que si compras 2 artículos te van a dar 5 dólares de extra box hay reembolso en Ibota así que revisen que producto quieren comprar ustedes si quieren hacer el reembolso de Ibota aquí yo compré estos dos productos porque les digo tenemos cupones pero también tenía yo un 40% estos productos están a precio regular así que podemos utilizar el 40% aquí no utilicé extra box para pagar porque el 40% se descuenta después de cupones después de cupones de la tienda y después de extra box así que quería maximizar mi cupón así que aquí en la compra de estos dos artículos es un total de 15 dólares con 8 centavos aquí utilicé pues el cupón manufacturero que les mencioné y el cupón de 40% eso me quitó 4 dólares con 64 centavos aquí me tocó pagar 6 dólares con 94 centavos por los dos y recibí 5 dólares de extra box y aquí me están contando 15 dólares para el club de belleza así que esta se me hizo muy buena oferta ustedes vean si les interesan estos productos ya tiene tiempo que no compramos artículos de L'Oreal a un precio económico así que este precio no se me hizo nada mal con la oferta de L'Oreal compré la pasta de dientes de colgates esta semana todos vamos a recibir esta pasta de dientes completamente gratis tenemos si ustedes son nuevos y vienen empezando esta semana pueden obtener esta pasta de dientes completamente gratis solamente utilizando dos cuponcitos la máquina roja de CVS nos va a dar un cupón instantáneo este no se puede mandar a la tarjeta tampoco aparece para mandarlo a la tarjeta tienen que escanear ustedes su tarjeta y les va a dar un cupón de 2.50 estas pastas de dientes de 4.2 onzas del Optic White están a 3.50 ustedes utilizan ese cupón de 2 dólares que les va a dar la máquina roja y un cupón de 1 dólar que salió esta semana en el SmartSource hace tiempo lo teníamos para imprimir en cupons.com y también revisen su aplicación porque puede que haya un cupón para este producto así que utilizando los dos cupones solamente vamos a pagar impuestos aquí así que esta nos queda completamente gratis o sea que ya estamos con varios productos gratis así que por estos productos de L'Oreal y la colgante me quedó a pagar un total de 6 dólares con 94 centavos pero aquí me regresaron 5 dólares de Extrabox así que esos los utilicé para mi siguiente transacción como les digo esa oferta no la pagué con Extrabox porque quería que me descontaran más de mi porcentaje la siguiente oferta que hice la hice mezclando muchísimas ofertas ya que como les digo esta semana hay muchísimas ofertas así que hice una transacción grande donde incluí todos los shampoos esta semana los shampoos del suave están a 2 por 6 en el retail main out de esta semana recibimos cupones para estos productos así que cuando compramos dos de estos nos van a dar 2 dólares de Extrabox recuerden que en CVS todos los shampoos cuentan para el Club de Belleza así que si ustedes tienen un cupón para shampoo lo pueden utilizar aquí yo esta semana no recibí uno así que yo lo decidí hacer todo junto de todos modos porque en esta tarjeta yo tenía muchos Extrabox para pagar bueno el chiste es que aquí compramos dos y después de los Extrabox en la tienda vamos a pagar 4 dólares pero después de los Extrabox que nos dan 2 dólares nos queda a un dólar cada uno ese precio no está nada mal recuerden que cuenta para el Club de Belleza los productos del 13M esta semana están a 2 por 10 y recibimos cupones de 5 dólares en la compra de dos así que aquí cuando compramos dos nos van a dar 2 dólares de Extrabox así que si después del cupón vamos a pagar en la tienda 5 dólares pero nos van a regresar 2 dólares haciendo cada una de estas botellas un dólar con 50 centavos y cuentan para el Club de Belleza el shampoo del Dove que ya tiene tiempo que no lo conseguimos está esta semana a 2 por 8 recibimos un cupón de 3 dólares en la compra de dos de estos así que después del cupón nos queda pagar en la tienda 5 dólares por estos pero vamos a recibir 2 dólares de Extrabox haciéndolos 1.50 cada uno y para los shampoos el Vive de L'Oreal estos están a 2 por 8 esta semana estos no nos están regresando Extrabox pero estamos recibiendo un cupón de 2 dólares en la compra de dos de la máquina roja y también esta semana recibimos cupones de 4 dólares en la compra de dos si no tienen ese cupón había cupones para imprimir en cupons.com de 3 dólares en la compra de dos o revisen su aplicación porque también hay cupones de 3 dólares en la compra de dos para mandarlos a la tarjeta así que aquí después de los cupones vamos a pagar 2 dólares por estos dos productos haciendo cada uno de ellos 1 dólar así que no está nada mal esto y son otros 8 dólares que se van para el club de belleza y por último incluí este L'Oreal el Paris Everpure ustedes no tienen que comprar estos yo lo compré porque recibí un cupón de la máquina roja así que estos están a 2 por 15 para estos tenemos cupones de 2 dólares que podíamos imprimir de cupons.com y también hay un cupón de 2 dólares en la aplicación de CVS así que aquí tendríamos 4 dólares en descuentos utilizando los cupones el impreso y el de CVS aquí nos quedaría pagar 11 dólares por 2 de estos pero nos regresan 5 dólares de Extra Box haciendo cada botellita a 3 dólares y recuerden que estos también cuentan para el club de belleza y bueno yo tenía un cupón de 4 dólares en la compra de 14 dólares para productos de L'Oreal este era para cuidar el cabello de L'Oreal así que yo decidí incluir estos aquí dentro de la misma oferta utilicé el cupón de 4 dólares en la compra de 14 de L'Oreal junto con los shampoos así que comprando estos 4 juntos aquí me queda a 25 centavos cada botellita después de mis Extra Box porque me van a dar 5 dólares por el Everpure pero por el Elvib no me están dando nada así que quedan a buen precio y lo último que incluí en esta transacción esta transacción como les digo es bien larga porque incluí todas las ofertas de los shampoos si ustedes tienen un cupón para shampoo lo aplican aquí yo no tenía ninguno pero en esta oferta también incluí la oferta de el Maybelline que para esta no tenía cupones pero tenía un cupón de 2 dólares en la compra de 12 dólares en cosméticos este cupón me lo dio la máquina roja y también incluí otra vez la oferta de los Covergirl esta oferta es una vez por tarjeta así que como la estoy haciendo en mi segunda tarjeta pues la podía hacer aquí utilicé mis cupones de 2 dólares que llegaron esta semana y el cupón de 2 dólares en la compra de 12 dólares en cosméticos aquí por los cosméticos nos queda pagar un total de 11 dólares con 96 centavos y recibimos 10 dólares de Extra Box el total de todos los shampoos y de los Covergirls y los Maybelline era un total de 64 dólares con 96 centavos aquí yo llevaba 25 dólares en cupones manufactureros llevaba 8 dólares en cupones de CVS ¿por qué? porque llevaba el cupón instantáneo de 2 dólares en 2 y el cupón de 4 dólares en la compra de 14 y 2 dólares de cosméticos esos son mis 8 dólares de descuento de CVS en esta transacción yo utilicé 33 dólares de Extra Box pero también se me descontó un cupón de 3 dólares en la compra de 2 digital para el L'Oreal así que yo pude haber utilizado 31 dólares de Extra Box pero de todos modos me funcionó muy bien la oferta porque yo no contaba que ese cupón de 3 dólares se pueda descontar así que si ustedes lo tienen cargado a su tarjeta pues tal vez se les descuente dos veces así que aquí está pero por aquí aparece que se descontó el Paris de 3 dólares y el de 1 dólar así que el de 1 dólar yo esperaba que se descontara porque era para el Everpure pero se me descontaron 3 dólares adicionales así que me fue muy bien en esta oferta aquí como se me descontaron esos 3 dólares adicionales yo esperaba pagar más o menos 96 centavos porque llevaba pues mis 33 dólares de Extra Box pensaba pagar 96 centavos pero me quedo a pagar cero solamente pagué el impuesto que fueron como 3 dólares fueron 3 dólares de impuestos y aquí me regresaron 21 dólares de Extra Box pero como llevaba 64 dólares en cosméticos y productos de belleza aquí me iban a regresar 6 dólares desde el club de belleza porque gasté 30 dólares 2 veces así que me va a ir muy bien porque en lugar de 21 me dan 27 dólares de Extra Box y la última la última la última oferta no se me desesperen ya casi acabamos la última oferta que hice fue con los productos de El Micho esta semana los Micho están a comprar uno y te llevas el otro a mitad de precio cuando compras dos te van a dar 3 dólares de Extra Box para esto solicimos cupones de 1 dólar esta semana y también si ustedes tienen un cupón de desodorante lo pueden agregar aquí yo agregué mi cupón de desodorante el Micho me va a quedar uno a 4.79 el otro va a quedar a 2.39 recuerden que los precios varían dependiendo de las regiones así que aquí por dos de estos se hace un total de 7 dólares con 18 centavos vamos a utilizar 3 dólares en descuentos en la tienda vamos a pagar 4 dólares con 18 centavos pero nos van a regresar 3 dólares de Extra Box así que nos queda pagar 1 dólar con 18 por dos productos o como a 60 centavos cada uno que no está nada mal el precio ya que les digo cuestan que 4.79 así que 60 centavos no está nada mal los desodorantes no cuentan para el club de belleza así que de todos modos nos quedan a buen precio aquí también compré la oferta la oferta del Edge estos productos del Edge dice que están a 3 dólares con 49 centavos compras uno y te van a dar 2 dólares de Extra Box este precio está muy bueno también tenemos un cupón de 1 dólar para imprimir en coupons.com si ya lo imprimieron o ya no lo tienen hay cupones de 1 dólar en la aplicación así que pueden utilizar ese cupón de la aplicación aquí después del cupón de la aplicación nos queda pagar 2 dólares con 49 centavos pero nos dan 2 dólares de Extra Box así que este queda a 49 centavos después de Extra Box así que es una buena oferta porque ya tiene ratito que no tenemos ofertas en productos para afeitar así que buena la oferta aquí una vez por tarjeta y para terminar esa transacción compré la oferta de los Revlon esta semana recibimos muy buenos cupones para los productos de Revlon y para los productos del Almay así que si ustedes tienen esos cuponcitos aprovechenlos esta semana en CVS tienen una oferta en los productos de Revlon de que si gastas 15 te van a dar 5 dólares de Extra Box y esta oferta se puede hacer límite de 6 veces así que pueden aprovechar yo compré las sombras las sombras están a 8 dólares con 29 centavos pueden comprar estas o las que son individuales son los productos más económicos para esos tenemos cupones de 2 dólares así que yo tenía un cupón de 5 dólares en la compra de 20 dólares de Revlon así que quería llegar a los 30 dólares para que me dieran 10 dólares en lugar de solamente 5 dólares de Extra Box porque el límite pues es de 6 así que lo que decidí hacer es comprar 3 de estas sombritas de 8 dólares con 29 centavos aquí por las 3 se me hacía un total de 24 dólares con 87 centavos si ustedes gustan hacer eso y dejarla aquí eso pueden hacer pueden utilizar 3 cupones de 2 dólares que salieron esta semana esta transacción me la tuvieron que cancelar una vez porque los cupones no estaban escaneando así que la chica canceló la oferta la primera vez la hizo otra vez así que tengan al pendiente por si les llega a pitar un cupón o algo así en mi cajera canceló la transacción la volví a rehacer y en la segunda transacción pasaron los cupones sin ningún problema así que aquí nos falta un poquito para llegar a los 30 así que agregué este Revlon labial este está a 5.29 así que en la compra de los 4 artículos se me hace un total de 30 dólares con 16 centavos aquí utilicé 3 cupones que salieron en el Retail minó esta semana de 2 dólares y utilicé un cupón de 2 dólares que había impreso de Coupons.com ese dice que ese cupón no tiene restricción así que lo utilicé para comprar este Revlon porque los cupones que salieron en el Insert esta semana no se pueden utilizar en este así que revisen Coupons.com para ver si pueden imprimir ese cupón si no revisen su aplicación porque hay cupones también y también utilicé el cupón de 5 dólares en la compra de 20 de Revlon si ustedes tienen un cupón para cosméticos tal vez no los dejen combinar el cupón de Revlon con el cupón de cosméticos así que tengan eso en cuenta cuando vayan a hacer esta oferta aquí en la compra de estos pues se me hace un total de 30 dólares con 16 centavos tenemos 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 13 dólares en descuentos pero nos van a regresar 10 dólares de Extra Box y como estamos gastando 30 aquí nos van a dar 3 dólares de Eclou de belleza así que esta oferta nos queda muy bien y bueno para terminar la oferta pues entre los Mithium y los Eclou y los Revlon aquí se nos hace un total de 40 dólares con 83 centavos aquí después de cupones y de 22 dólares de Extra Box que utilicé para pagar por estas ofertas nos queda pagar un dólar con 83 centavos pero nos están regresando 15 dólares en Extra Box nos están regresando 10 dólares por los cosméticos de Revlon nos están regresando 3 dólares por los Mithium y 2 dólares por el Edge presten la atención porque el Extra Box del Edge no está imprimiendo así que a mí no me imprimió aquí así que voy a ir a que me regresen mis 2 dólares del Edge pero ahí está mi cajera favorita hoy así que voy a ir más tarde para que me lo regrese y voy a ir a ver si puedo redimir un RainCheck porque los productos del Bus están quedando a muy buen precio y en la tienda había y está mi cajera y voy a pedirle que me redima un RainCheck de la semana pasada así que voy a poder recibir 10 dólares de mi RainCheck y 10 dólares de esta oferta así que me va a ir muy bien con los con los Bus ya que haga la oferta yo les enseño cómo es que fue como es que me fue redimiendo mi RainCheck entonces estas son las ofertas que yo hice a muchísimas más ofertas espero que ustedes reciban cupones buenos de la máquina roja ya saben compren lo que ustedes necesitan lo que ustedes quieran lo que les convenga muchísimo mejor así que no se les olvide ir a pasar al otro video a dejarme un comentario para que les mande unos cuponcitos tengo dos sets de cupones que van a ser para las personas que me dejen mensajito por allá la oferta que les estoy enseñando ahí ya no está válida porque era solamente por ayer pero pues por allá déjenme su nombre su mensajito para que yo les pueda mandar los cuponcitos en la tardecita les cuento quién ganó así que bueno nos estamos viendo pronto muchas gracias que te quedaron aquí viendo todo el video déjenme saber cómo les va con sus compras qué tanto compraron qué tanto consiguieron qué cupones tienen entonces yo me paso a despedir espero que todos tengan un muy bonito día nos estamos viendo para el siguiente video y este video se acabó chacabootie bye bye chacabootie